1,2,3,4 1,2,1 ¡Saca la manguera! Mate la manguera Libre soy, Libre soy Le puedo meterlo en Rapunzel Libre soy, Libre soy Tu le metes el auto-tunner, el auto-tunner Hermano, es que es un de esa auto-tunner, de auto-tunner Tu necesita esa auto-tunner, es auto-estima, mi hermano y y muy bien bueno encantado eres un desbombó desbombó estilo dominicano estilo jamaica jamaica dominicink eso es un género nuevo, no lo has escuchado aquí hablamos y hacemos la vaina bien Ahí no entendemos Ay, negro, no habré un tiga, tú me puedes regalar un poquito agua, que vengo de un solazo ¿Es frío o también? Eh, no sé, como tú quieras No, el frío no joder, cuando uno cante No Al clima Ok Eh, porque tengo una seta y seca en la vaina Es como que nos ocupamos Me importa, estoy nervioso porque es la primera vez que yo le meto la cantación Ah, entiendo Estoy nervioso y toda la cosa Nene, mira, ve, yo tengo una letra, te la voy a cantar papi, pasamela Tengo una letra para ver que tú le puedes meter ahí a la pista, se llama la manguera Se la va a cantar en la capela Saca la manguera, saca la manguera, saca la manguera, ayuda, ayuda Una vena así que sea como danzar tropical con dembow, una vena que va a funcionar Algo jamás has visto en la música Pero estoy un poquito nervioso porque es la primera vez que yo ando y toda la cosa Yo me enseñas entonada Ahí tú te ponía cuando Me enseñas entonada, tú ya venía entonada O sea, yo oye, quizás te ayude aquí un poquito con los programas Pero es más que o sea No, porque es la primera vez que yo ando y cosas Me siento nervioso, o sea, me siento temblando Tengo una tembladera aquí Normal Me tiemblando hasta la vida Es normal, normal Es normal en los cantantes Sí, incluso hasta el que ya está Perimentado Porque yo allá afuera estaba cantando bien y casi me está yendo como en calle Mira, saca la manguera, mete la manguera, ña, ña Porque yo quiero meterle ña, ña Pero tú como me escuchas, ¿es desafinado o qué? No hay que, vamos a darle para ver, espera que Tú me arreglas, esa vida tiene programas que uno le pone la hoffinita Sí, pero como te dije, como te dije Tienes que estar un poquito entonado Que entorno papi Que entorno, que yo llevo al door, eh Aaaaaaaaaa Ya viste Estoy llegando a donde la nota que hay Vamos a escuchar, aquí tengo una hoffinita para ver si te muestras Es que ya te dije, abrenme la hoffinita y ahora sí siento que Que ya estoy entrando a hacer cantar Bueno, mira, nene, claro que yo puedo entrar No sé si yo me puedo bailar aquí para yo emocionar Sí, sí, claro, para que te montes en el ambiente Y te sientas en el ambiente de la canción Vale, dale, me encanta Será un boom, 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 boom Este está bueno La canción la vamos a poner la vanguera Saca la vanguera, mete la vanguera No te vende, eso vende, papá Eso vende, eso pega Yo ganarme un Grammy de una porque yo siento que esta canción puede pegar Daniel, él es bueno Yo soy buenísimo, tú sabes que yo soy buenísimo Vale, bueno, tú sabes lo que él es bueno Comparte, te sientes bien en la base esa Sí, yo me siento Enseña mis técnicas vocales para yo poder enseñar, aprender la vaina O sea, tú como productor, una vaina que enseñes para cantar Yo vengo yo que, está con un buen ejercicio ¿Qué ejercicio puedo hacer yo para calentar? Muchos ejercicios de calentamiento Pero ¿cuál? O sea, yo tengo que darte una clase aparte Una clase Que ver, en la cuestión yo voy a dar una clase Pero no me va a cobrar No, yo que sí, porque este es mi trabajo Pero yo escuché, un ejercicio para calentar la parte Tienes que hacer como guaca porque yo vi en YouTube Para llegar a notar dos A dos mayor, ¿no es dos mayor? Como guaca Como burro, ¿eh? Ah, 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 ah Ok, yo investigué que se desprenden las cuentas vocales Y uno canta más finito Come la manguera porque ya me estoy emocionando Ya metí la pena La pista, la pista A la pista ¿Me pongo el micrófono? Sí, al micrófono Sí, al micrófono Migo, si quieres vamos a empezar a dar primero el coro El coro Sí, el coro El coro dice la mano ¡Se da la manguera! ¡Se da la manguera! ¡Es! ¡Es! ¡Coco lo dijo! Si te lo dijo Yo lo tengo que bajar acá Ya, no tengo cuenta porque me salga toda esa arena aquí Hace un S que me pasa huyoso del niño Lo voy a romper La voy a romper Dale Dale Un, dos, tres, cuatro Un, dos Ya, ya ¡Saca la manguera! ¡Mete la manguera! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¿Le puedo meter uno de ramoncito? Libre soy, libre soy Tú le metes en el autotumno, en el autotumno, en el autotumno No, hermano, usted con esa autotumno y de autotumno, tú ya estás autoestima, hermano Yo tengo el autotumno, yo tengo el autotumno Yo tengo el autotumno y yo tengo el perreque Ok, ¿qué? Mira que yo me bailo y todo Como tú ves, así que yo tengo autotumno Y vende, ya, no me equivoco No, yo te digo porque en el sábado, imagínate No, ya, no Hay que entonar porque imagínate Bueno, enséñame entonar tú, si tú eres el que sabes del autotumno y la autoestima Enséñame entonar, venga No, no, yo te consigo un... ¿Puedo hacer gácara? ¿Cómo decir gácara? Eso que tiene que ver con enseñar a entonar ¿Gácara cómo? Tú te estás yendo por otro lado, mi madre Yo me sigo por otro lado, yo siempre he visto en Youtube que hacemos gácara Bueno, te vas a seguir viendo Youtube porque yo no voy a tener que hacer gácara Con canto, con canto yo no tienes que ver en cuenta Fuerza por algo Bueno, si tú lo haces así y buscas profesor Tú eres profesor, tú eres teacher Pues era suave, fuera suave y ya Que, vende acá porque la voy a coger suave, no es una canción de minería para ver si le podemos poner mi dedo porque como productor tú tienes que poner que yo venda con ese gáncara para yo final con limón yo me puse toda la autoestima aquí no me ponen la manguera me voy a apagar mi imagen y yo voy a volver a tu plazo o que me vas a pagar mi plazo me llevo el micrófono me llevo el micrófono me llevo el micrófono con macro espera 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 clave 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 d tv clave ne l en 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 Y yo estoy pelado